Música Muy buenas noches, esta noche nos encontramos en la arena GDL y nos encontramos con Radego, ¿no?, previo a un enfrentamiento en la arena GDL Pues muy contento antes que nada de regresar aquí a la arena Guadalajara que ha sido como mi casa también, ¿por qué? porque yo inicié a la parte con ellos, inicié muy contento, ¿por qué? el regresar aquí a Guadalajara, el regresar a esta arena, me es emblemático, ¿por qué? porque regreso a las acciones luchísticas en Guadalajara después de tres semanas de no estar activo aquí en Guadalajara por trabajo fuera de la ciudad, Ciudad de México representando a Guadalajara como talento tapatío y muy contento más que nada de regresar aquí a lo que viene siendo la arena Guadalajara como te menciono, la gente me arropa, la gente me conoce, la gente sabe de mi calidad luchística y por eso estoy contento de regresar más que nada a las acciones aquí en Guadalajara oye, mencionando eso de saliste afuera, hubo una rivalidad que tuviste aquí con un muchacho creo que era Aeropanther, Aeropanther allá que te retó a una lucha que se le manó a salir del terreno así es, dice que me reta a una lucha, que ese terreno no lo desconozco porque la gente no sabe de la evolución del terreno yo comencé también siendo luchador extremo, sé de la capacidad que tengo te conozco los cuatro estilos de lucha libre arras de lona, lucha aérea, lucha recia y lo que viene siendo lucha extrema, no las desconozco tengo esa virtud de que soy un todoterreno, soy un luchador del 4x4 que lo demuestra arriba del 6x6 más que un luchador completo así es, ¿por qué? porque gracias a Dios he tenido buenos mentores en la lucha libre como lo es el señor Gran Cochís que me forjé en base a él Al Carrillo, mis compañeros de Arena Jalisco, mis compañeros de Arena Guadalajara los compañeros de Arena Roberto Paz, el profesor Lacandón Jr., Lacandón, perdón señor que fue el que me inculcó mucho de este deporte y estoy agradecido, ¿por qué? porque gracias a ellos represento lo que es la lucha libre en Guadalajara y lo que viene siendo Draego a nivel nacional ¿Y contra quién te enfrentes a él? ¿Y cómo vienes preparado físicamente y mentalmente el día de hoy? El día de hoy vengo contento, más que nada dispuesto a demostrar que Draego regresa a casa a demostrar de lo que está hecho el style flight de la lucha libre y más que nada contento, como te voy a repetir, es una fecha emblemática el día de mañana tengo un gran evento con las personas de Juárez muy contento sobre todo de ir a Ciudad Juárez pronto que voy al fin de mes, voy a Ciudad Juárez a representar lo que viene siendo el talento tapatío en la frontera, bien se le menciona, en la frontera Oye, creo que mañana tienes un evento importante también con tu emociones impacto, ¿no? Así es, el día de mañana, aquí en la misma arena Guadalajara vénganse, todavía hay boletos disponibles, se cambió de sede, estamos en la arena Jalisco pero cambia de sede aquí en la arena Guadalajara todavía hay boletos disponibles, hay gran cartel, ¿por qué? porque viene el último suspecie que es mi rival a vencer, que es Meca Wolf ya en esta ocasión no voy contra él pero voy contra los de Ciudad Juárez, tengo una rivalidad con Quincharrón la vez pasada en Impacto me agredieron, me quitaron la máscara, me amarraron, perdí, gané, lamentablemente gané pero perdí, ¿por qué? porque perdí mi máscara en ese momento me la quitaron, me la arrebataron los tres rudos que fue Baby Stream, fue el hijo del espectro y lo que viene siendo Quincharrón, no sé por qué Promociones Impacto me lo pone de pareja no sabemos qué va a pasar el día de mañana pero deben ser cita y aquí los esperamos en la arena Guadalajara Promociones Impacto, hoy arena Guadalajara con sus funciones sabatinas y muy contento de regresar a demostrarles lo que está hecho el Style Flight de la lucha libre podría haber sorpresas para mañana, ya previo a esa rivalidad que ya dices que ya son varias veces de lo que te hicieron la vez anterior ¿por qué no? voy a decir que darles una cefa de su propio chocolate así es, sé rudiar, sé ser técnico, sé ser agradecido con la gente y voy a demostrar de lo que estoy hecho el día de mañana vemos que traes algunos de tus productos así es, máscaras, lo que vienen siendo los cubrebocas ¿por qué? porque hay que tener un poquito de cuidado con esto de la pandemia mejor prevenido, la máscara vale por más ahora sí que los cubrebocas están a la hora del día están para que puedan adquirirlos en un precio accesible de 200 pesitos y las máscaras totalmente profesionales de un servidor ahora sí que cuidarse o no, cuidarse lo más que se pueda así es, tenemos que cuidarnos más que nada ¿por qué? porque esto de la pandemia se está volviendo a regenerar hay muchos contagios pero si nos tenemos nuestra sana distancia tenemos lo que viene siendo nuestro cuidado personal aseo, limpieza con todo gusto lo vamos a efectuar más que algún museo que quieras decir a esta gente que está aquí presente que se cuiden y que le echen muchas ganas y que la lucha libre no se disfruta en televisión se disfruta en vivo bueno, pues muchas más gracias, Diego estamos en esta elección, vamos a decir muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte